bueno mira pues el día de hoy el chino ese día se dieron cuenta de esta año y se fue bien enojado catebradita que yo si me enojé porque esa patoja empieza a decir mentira y entonces esa bobozada si me cae mal a mí pues mentira chino y es mentira yo en ningún momento he venido acá yo como te digo porque aclarado porque si es mentira o si algún día nosotros vamos a ver que si es cierto pues vos vas a caer como mentiroso pero yo no he venido acá yo te lo aseguro que yo no he venido acá y ahorita ahorita le quiero preguntar a la élida ahorita que me diga porque yo a ese día si me enoje bastante pues porque te fuiste porque yo me enoje vos me puse bravo porque si me dicen algo van a enojarme yo no lo que pasa es que están diciendo cosas y no es cierto eso es donde vos la jodiste porque vos te fuiste ajá yo voy para allá y si el niño llegó ya ajá porque si el chino no está diciendo porque dice que no fue no fue porque él sabe ahora tienes que sostener y quedarse en el lugar porque no nada se ve ajá mira ahora si fuera cierto yo te dijera que sí pero como no es cierto son mentiras va entonces qué más ni modo que voy a decir que sí y las cosas no son ciertos nombre a ver qué le dice ahorita en ningún momento ha pasado el lobo nervioso se pone mirá le sacó la madre al lobo así le hizo bueno entonces total que vamos a pasar adelante ahorita vamos a aclarar eso y también me enoje con vos chino buenas con permiso bueno aquí aquí me voy a parar es que si no la espalda me da ah ok se llama buenos días doña marca buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días suegra bien este él iba ahí está vení para acá bueno buenas élida chino ponete allá este élida mira yo venía a arreglar este problema de que pasó ese día vos decís que me has visto acá y yo en ningún momento he venido de acá tal vez estás viendo visiones no vos estás aquí con mi mamá no es que yo en ningún momento he venido de noche y para qué voy a venir yo de noche aquí no hombre doña marca dice que ustedes se besaron dice que le estaba acariciando a él cuántas veces me has visto bastantes veces bastantes veces nunca en ningún momento yo he venido acá élida vos lo que pasa es que vos loca te estás volviendo por eso en ningún momento yo estaba besando yo con él pero él ha venido pues yo no he venido acá bastante veces mamá bastante veces yo no he venido y Rolando está bien enojado porque él dice cómo es eso que mi mamá él se anda besando con chino en ningún momento yo me he besado con él ni él ha venido aquí tampoco cuántas veces me has visto a él yo sé respetar yo por eso yo venía a aclarar esto acá con la élida pero si a mí ni una vez me has visto él entendí un poquito entendí no seas loca si ella dice que ya te vio y ella dice que no ella asegura pero yo aseguro que yo no he venido acá él no ha venido aquí en ningún momento no ha venido él aquí ya yo ya lo vi de ella cuántas veces mamá y la tuta dice que usted ya se besó con chino dices bueno es cierto si vos también que me venís a ver mi mamá es cierto mamá yo te a respetar yo no ando besando a nadie pues si claro yo también venía a ver mi mamá pues si y la tuta dice segura que sí como pueden ver esto donde yo está segura vos pegate oreja vale fijate bien esto son mentira aña Marta si me deja pausar que estas diciendo estas patojas son mentiras nosotros ayer ha grabado un video y venía a conocer cuando le dijo a mi mamá ah no allá estaba nos ve tomando un agua cuando ella llamó al nos llamó también a Brian y le dijo venganle quiero decir acá va le dijo a Brian yo me enoje y chino también se fue pues si yo me enoje porque dicen las cosas y las cosas no son ciertas yo malo y no te diría yo puedo chino no es que estas mintiendo este noemi estas mintiendo yo la verdad te estoy diciendo chino pero ella mira pues ella esta diciendo yo hasta aquí yo no se no es que yo no he venido acá Brian esa bozada si me emputan amigos a mi mamá ni a mi tampoco yo no me he besado con él vaya vaya que más que más claro está el agua perfecto a que hora fue eso que lo viste él viene pero aquí a las 6 chino esto es mentirosa yo no he venido acá bien yo ya te he visto ya bastante vez no yo no he venido aquí se sientan ve yo en ningún momento he venido aquí yo en ningún momento he venido aquí y como aquí como usted en ningún momento yo me he besado con él pero no me he abrazado yo con él o sea chismosa o sea que ella es la chismosa si no es que yo no he visto a chino que viene no es que yo no he venido a él y dijo que la tenia arrinconada no mira mira ella la estaba acariciando y la beso solo dijo que mi mamá esta sentada y la beso y la beso donde sin saber yo en ningún momento he venido yo aquí en ningún momento me he venido el abrazarme a besar aquí ajá como voy a decir yo si y las cosas no son ciertas no hombre no hombre yo digo porque porque yo digo no no porque yo aseguro que yo no he venido vaya él no ha venido aquí y como a chino si le gusta a la señora del grande me ha conocido a la yo voy a respetarlo y no ando besándome con nadie pero si esta feo que le estén levantando a usted pues de no esta feo Brian que le digan esto y esto y esto a uno pero si uno se siente limpio vos en ningún momento yo me he abrazado con él y me he besado yo si he visto a chino aquí no y a mi mamá también si no es que huevos y vos también que te venís a ver a mi mamá yo no he venido aquí mira cuate si yo tuviera algo que ver yo te dijera mira cuate es cierto pero como no es cierto como voy a decir yo como yo me voy a mentir yo mismo que si y las cosas no son ciertas vaya que pasa ahí si le hubiera avisado también pues si como no es cierto si pues usted ya hubiera reunido a sus hijos o tal vez el chino vino para solo platicar digo yo pues no sé yo no he venido aquí en ningún momento Brian entonces si yo no vengo aquí si yo allá me mantengo mi casa en ningún momento él ha venido aquí ni yo me he abrazado con él tan feo eso si eso si por eso venía yo aclarar esto porque ese día pasó la la élida me dijo que esto y el otro cuando estamos allá pero porque te enojaste ese día y te fuiste te fuiste te enfrentaba y tal y tal mira pues el error que vos veniste y dices no 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 y te fuiste ajá ya no llego ya este mira pues es que dicen las cosas esas bausadas así a mi si me encabronan ajá porque se dicen dicen las cosas y cuando las cosas no son ciertas ajá eso pasa Brian eso pasa no hay que hablar mentiras por eso yo estoy estoy enojado porque la élida aquí estaba levantando falsos ahí falsas mentiras y no hombre es que yo no he venido élida que no digas que no yo te diría no hombre vos loca estas en ningún momento a venir pero vos miras bien élida y así cuantos tenemos aquí tres entonces mira bien no en ningún momento él le ha venido ni a mi abuela que más claro te dice tu mamá entonces no es cierto doña mamá no no es cierto son puras mentiras si es mentira pedirle una disculpa a tu mamá si es mentira pedirle una disculpa si y si yo vi a chino que aquí estaba sabes que? yo en ningún momento he venido aquí a Elidan sabes por qué lo digo yo? porque yo no digo que no Elidan no tiene teléfono si vas a tomarle una foto ajá pero el cuate si? el cuate tiene dos teléfonos mira pues cualquier cosa solo hacerle así la cámara miran es esa así miran así miran y le tomas fotos así miran le tomas ahí por si la tomas bien dejáselo de una vez entonces? dejáselo de una vez cuidado cualquier cosa mire no no les hablé solo así que ni te caigo aquí vengo donde estén tomas bien las fotos pero ahorita van a estar avispados si es verdad van a estar avispados caos ganguita van a ser mejor devolverle el teléfono no es que las cosas son válidas si son válidas dice chino? son válidas válidas porque yo no he venido así válidas quiere decir que están afirmando que si es cierto no las cosas no son válidas hijo esto negativas tiene que ser válidas válidas quiere decir que si si válidas no válidas pero yo lo quise decir que no porque por qué razón? porque yo me siento yo limpio el que se siente limpio Brian no necesita ni jabón necesita jabón ahora el que no pues está limpio ajá acaba de decir bufale no es que ahí no sé si como lo van a entender si lo van a afirmar que sí o no pero yo dije yo lo estoy diciendo por qué por qué razón? porque yo estoy afirmando a mi persona que yo no he venido ajá ajá no para todas son mentirosas así es no mamá si es verdad porque no estás así porque es verdad yo lo vi ya ya lo vi a qué hora me viste? porque sí mamá a qué hora me viste? 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 pero deja la llamada ya lo ves por qué se enoja tu mamá o por qué vos estás afirmando y la cosa no funciona? mira Pechino si Israel ya está diciendo la verdad eso está feo no pero en ningún momento ha venido yo conmigo no es que la ha venido todo sale a la luz pues todo sale a la luz en ningún momento está venido porque mira ella está llorando porque ella le cae mal que vos vengas como sean tantas mujeres en la calle mira Pech Bryan te vuelvo a repetir si fuera cierto por un caso si fuera así va yo dijera que sí pero como no es cierto vaya bueno todos dejémoslo al tiempo pues pues sí el tiempo lo dirás pues sí el tiempo lo dirás si fuera cierto porque miren los de mí están diciendo llorar ve pero bueno entonces nosotros nos vamos a retirar y a ver qué pasa vaya pues aquí estoy sigamos aquí pero aquí no hay nada yo conmigo ok ojalá que no ojalá que ojalá que ojalá que porque ellos se respetaron yo no me ando besando ni abrazándome ahí con nadie y al cuate le han trajo dudas porque la otra vez el mingo le dijo cuándo vamos a ir a la nueva o sea por eso el cuate hasta le pegó al mingo porque entonces no era jugando al mingo no la molestamos también si es verdad tiene que respetar y y y y y